En mi modo a todos gente, ¿qué estáis? Soy MisterCronodio y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, como podéis ver, ya estoy en el setup, ya estoy en mi casa, he vuelto de viaje, he estado en Benidorm 4 días Y nada gente, hoy se viene vídeo desde el setup Como ya sabéis gente, ayer subí un vídeo donde reaccionaba a todo el evento entero que dura media hora Y básicamente en el vídeo de hoy gente, quiero sacar todos los temas principales de todo el evento Y explicaros a todos todo lo que va a haber en Fall Guys cuando salga gratis Si no lo sabéis todavía gente, sí, Fall Guys va a salir gratis el día 21 de junio, ¿vale? Y el día de hoy os voy a explicar todo lo que va a llegar junto a Fall Guys gratis en un futuro Para empezar gente, quiero empezar por este apartado porque yo creo que es bastante importante para la comunidad de Fall Guys Y creo que es importante que lo sepáis Y es que básicamente han abierto una página donde si os registráis Antes del día que salga gratis Fall Guys, dependiendo de la gente que se registre Nos darán una cantidad de premios, creo que si se registran 500.000 personas nos dan un premio Cuando se registren un millón de personas nos dan otro premio Un millón y medio de personas, pues otro premio Y así por 5 premios diferentes, si no me equivoco Así que abajo en la descripción, ¿vale? En la primera línea os dejo el link para que podáis registraros Y para que podáis ayudar y aportar vuestro granito de arena Para poder llegar al máximo nivel y llevarnos todos los premios, todo el mundo Dicho esto gente, vamos a volver con la noticia más importante de todas Y es que Fall Guys va a ser gratis Y lo mejor de todo es que no solo va a ser para Play y PC Sino que va a salir gratis el 21 de junio para Switch también y para Xbox Vamos a tener el juego totalmente gratis en todas las plataformas Y una pregunta que me habéis dicho muchos de vosotros es ¿Y en Play se necesitará el Plus para jugar o en Nintendo Switch se necesitará el Online de la Switch para jugar? Pues la respuesta es no Vais a poder jugar todo el mundo totalmente gratis y tener el Plus comprado Básicamente como pasa en el Fortnite En el Fortnite como ya sabéis, aunque no tengáis el Plus comprado Podéis jugar Online y en este juego va a ser exactamente lo mismo Lógicamente gente, como el Fall Guys pasa a ser gratis El juego va a implementar cosas de pago Y una de ellas es el pase de batalla Va a haber un pase de batalla para todo el mundo gratis Y va a haber un pase de batalla para la gente pues que pague X dinero No se sabe todavía lo que va a valer Supongo que valdrá entre 5 y 10 euros el pase de batalla No sé cuánto Pero bueno, pues eso Básicamente habrá un pase de batalla de pago Como pasa también en el Fortnite Va a haber una nueva moneda de pago Que básicamente no van a ser los primos Que mucha gente y todos, incluso yo Nos pensábamos que se iban a llamar primos Pero se ha confirmado de que no va a ser ese nombre Y básicamente va a ser una moneda La cual vais a poder comprar con dinero real Como ya pueden ser los pavos del Fortnite Y podéis comprar skins Supongo de colaboraciones Y pues cositas por ahí por la tienda de Fall Guys Van a haber nuevos cosméticos Van a haber nuevos sombreros Accesorios, zapatos Van a haber muchas formas de customizar tu Fall Guys Hasta ahora solo había la parte de arriba y la parte de abajo De la skin de Fall Guys Ahora se va a poder personalizar hasta más de 5 piezas de la skin Ya puede ser cinturón, zapatos, pantalones, camiseta y gorros O sea, va a ser una auténtica locura La verdad es que con esto nuevo que os acabo de decir De nuevos sombreros, accesorios, zapatos y tal Se me están ocurriendo una serie de vídeos De lo típico de concursos de outfit Y regalar cosas al que gane y tal De los mejores outfit que os hagáis Eso puede estar guapo Y es algo que les hacían Fortnite antiguamente Y podríamos hacerlo también en Fall Guys Estaría muy guay Nuevos mapas, gente Bueno, aquí, vale, ya sabéis los nuevos mapas que hay Salieron en el trail oficial Si no lo habéis visto, vale, en el vídeo de ayer salen todos Pero aquí en este vídeo os voy a filtrar Uno de los mapas que no salieron en el vídeo Es una final y básicamente es una final de hexagonía Juntada con rodado y hundido Vais a ver ahora la imagen en pantalla Vais a flipar La verdad es que tiene pintazas a prueba de locos La verdad, de final tiene muy, muy buena pinta Y nada, gente, veremos a ver de qué trata Y si es difícil o no Pero parece bastante difícil Se han filtrado rumores de que va a haber colaboración con Fortnite Yo creo que eso, yo creo que va a ser 100% real Porque, bueno, básicamente hay muchas similitudes con Fortnite y tal Y incluso hace poco en el evento, ayer, el día de ayer Pudisteis ver el anuncio oficial de Fall Guys dentro del mismo Fortnite Así que yo creo que 100% van a haber skins exclusivas Y cositas por ahí metidas de Fall Guys en Fortnite Y al revés, a lo mejor, no se sabe Se han anunciado un montón de skins colaborativas nuevas Como puede ser Assassin's Creed o otra vez Godzilla Con la skin del Mecha Godzilla No sé si la habéis visto Pero bueno, dejaré por aquí una foto de todas las skins que se han visto En el vídeo y todo eso Luego también, muy importante, gente Las coronas van a desaparecer Y se van a convertir en kudos Por lo tanto, yo lo que creo que va a pasar Es que en la tienda se van a comprar skins y cosas con kudos Pero las cosas que antes valían coronas Se van a comprar con dinero real Y con, bueno, básicamente con la nueva moneda del juego Que necesitaremos comprar con dinero real Como podrían ser los pavos del Fortnite Yo creo que será así Y para terminar, gente Tenemos el modo creativo Que llegará en un futuro Que sin ninguna duda Yo creo que esto va a ser increíble Yo creo que saldrá O para la siguiente temporada Para esta que viene, no Sino para la siguiente O para finales de 2022 Yo creo que llegará por esas fechas Tendríamos que esperar un poco Pero bueno, de momento Vamos a disfrutar del contenido Que vamos a tener estos días y meses Que va a ser una locura Y nada, gente Creo que no me olvido de nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo de información Dejar un like que se agradece muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo Y nada, gente Muchísimas gracias a todos Porque me estáis apoyando muchísimo Por todas las redes sociales Por YouTube Por TikTok Por Twitter Por Instagram Por Twitch Por todos sitios Muchísimas gracias por el apoyo Os agradecen muchísimo Me llamo en todas igual Me podéis buscar MrCreoro10 En todas las redes sociales Y la verdad es que Bueno, pues eso Muchas gracias a todos Os agradezco muchísimo el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo, gente ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale No vengas para aquí Ojo, ¿y este? ¿Qué hace, bro? Bueno Me he quedado Creo que con más que todos Al final Aunque me hayan cortado Vale Bueno Seguimos arriba todavía No hay azul No hay azul, tío Hay que ganar en amarillo Por lo que veo Sí, sí, sí Hay que ganar en amarillo Se han caído de aquí Me queda solo este Coño, vamos a matarlo Ya está ¿Gingis? ¿Cómo? Gingis, buena partida Me ha asustado por un momento Me lo había dicho, bro A ver, por favor ¡Gingis, gente! Buena partida ¡Gingis, buena partida!